Buenos días a todos y a todas. Empezamos con el encuentro inspirador número 11, el segundo de esta mañana y en esta ocasión tenemos a tres profesionales, como siempre, de ámbitos muy diferentes y con profesiones muy distintas y os voy a presentar. Por un lado tenemos a Jordi Riera, que es jefe de ventas de la compañía FreeRavage. Tenemos también a Judith Guijarro, que es ingeniera de innovación y desarrollo y a María López Toribio, que es epidemióloga en el Hospital Clínic de Barcelona. Jordi, empezamos contigo. El micrófono, Jordi, que no te escuchamos. Ahora, cosas del directo, ¿verdad? Bueno, gracias Sara. Buenos saludos a todos. Bueno, como ya decía, yo soy Jordi Riera, actualmente pues soy jefe de ventas, llevo un equipo de vendedores en la provincia de Girona para la empresa FreeRavage. No sé si conocéis la empresa FreeRavage, si os suena de haber visto en alguna tienda, en algún supermercado. Nosotros somos fabricantes de frutos secos, snacks y patatas y bueno, el cargo que yo ocupo en esta empresa al final es la de llevar un equipo de ventas. Tengo nueve personas a mi cargo y mi día a día pues es el de ayudar a estos vendedores pues a implementar pues todas aquellas estrategias empresariales de la empresa, pues llevarlas a cabo mediante pues acciones comerciales in situ en el punto de venta que al final es donde pasan las cosas y donde se promueven pues estas ventas y estos cambios. En el mundo de la venta yo llevo 17 años y es algo un poquito especial en mi caso porque yo cuando tenía pues vuestra edad, cuando tenía 16-17 años, pues la verdad no tenía ni idea de lo que iba a hacer en mi vida laboral, no sabía hacia dónde tirar. Mi caso es especial en el sentido de que yo era deportista de élite, estaba en el centro de alto rendimiento de San Cugat, estaba trabajando, bueno, entrenando para estar en el equipo nacional, hacía gimnasia artística y como otras caras del deporte que algunos no llegan a ganar medallas, pues en mi caso me lesioné justo antes de los europeos y de la Olimpiada y me quedé pues fuera, de golpe pues llevaba toda una vida de entrenando e intentando pues llegar a la Olimpiada y en el último momento pues me lesiono y a partir de ahí pues qué hago con mi vida, qué voy a hacer. Yo había estado estudiando bachillerato y lo que sí tenía claro es que quería cerrar y cerrar la ventana del deporte y hacer otra cosa. Entonces para mí el mundo laboral fue como una escapatoria en el salir desde el estar encerrado en una clase y al conocer algo totalmente nuevo. ¿Por qué tiré por ventas? Pues porque yo no acabé una carrera ni empecé a hacer prácticas en una empresa y empecé a trabajar. En mi caso pues estaba sin ningún tipo de experiencia, sin estudios, bueno, hasta bachillerato pero no con ninguna cosa más específica. Entonces, bueno, empecé pues desde la parte más baja que uno puede empezar a trabajar en el sector de las ventas que es al final pues trabajé en una empresa que vendíamos gafas de sol y graduado y empezaba pues como autónomo a comisiones sin ningún tipo de sueldo fijo ni nada por el estilo pero fue una oportunidad en el sentido de decir, bueno, pues es un muchacho que empieza pues vamos a darle pues mira una maleta con un mostruario y que se vaya a visitar a las tiendas a intentar vender sus productos. Bueno, fue un patio de, no de recreo, pero sí de aprendizaje para mí y de ganar experiencia y de encontrarme pues haciendo algo distinto de lo que había hecho toda mi vida, desde los 17, 17 años pues era totalmente distinto y para mí fue pues algo muy chulo, ¿no? Para mí significaba pues coger el coche, salir, estar una semana afuera, conocer gente y empezar a interesarme, ¿no? Pues porque por lo que hacían otras empresas como pequeñas tiendas y cómo de alguna manera con mi producto pues les podía ayudar a vender, ¿no? Fue un inicio complicado, pero como os dije, de mucho aprendizaje y a partir de ahí empecé a ver pues que me gustaba y que más o menos pues estaba a gusto, ¿no? Pero evidentemente las condiciones pues no eran del todo mejores pero sí que con esta experiencia ya me sirvió para dar un salto pues a otra empresa. Esta empresa ya me ofrecía pues ya un sueldo fijo, ya tenía algo de comisiones, el coche lo tenía que poner yo, pero bueno, ya hacíamos un salto, ¿no? Ya tenía algo de especial, por lo tanto ya podíamos trabajar un poquito pues con unas mejores situaciones, ¿no? Y a partir de ahí pues bueno, me seguí formando, seguí aprendiendo y ganando esta experiencia, ¿no? Esta empresa en la que trabajaba vendíamos productos de regalo, de papelería, de bolígrafos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un día me fui a vender pues a una empresa grande, era una distribuidora y bueno, esto era como analítica personal, ¿no? De decir, pues voy a intentar a ir a ganar un sitio de volumen. Pues bueno, me conté con el jefe de compras de la empresa, que casualmente pues era el gerente y sorprendentemente pues le gustó, le gustó como le enfoqué los productos que le llevaba, le gustó como vendía y a partir de ahí el señor me dijo, oye, me gusta como me has presentado, me gusta como has hecho la venta, quiero que vengas a trabajar en mi empresa, te quiero en mi equipo, ¿no? Para mí eso fue, bueno, fue un salto, ¿no? Fue ganar una medalla casi porque ya representaba estar en una empresa ya totalmente profesional, líder en un sector, coche de empresa, comisiones, un sueldo fico y estar rodeado pues de gente veterana, de gente de mucha experiencia, de muchos años y trabajadores ya profesionales, ¿no? Donde ya a partir de aquí a nivel profesional ya pude dar un salto a nivel de conocimiento y experiencia. Luego ya estuve trabajando ahí durante un tiempo y ganando todo esto, íbamos a las tiendas, vendíamos los productos, hacíamos ofertas ya de algún mundo y empecé a interesarme más por la parte incluso empresarial, ¿no? La parte más a nivel de costos del producto que llevaba, a qué precio podía venderlo para incluir en el mercado y que al final, al cliente final, se ganara el dinero y justo en un momento de volandas y un momento de sueño pues llega la famosa crisis que habréis oído hablar, de 2006-2007 y en ese momento pues la empresa hace un error y me voy a la calle. Así de claro. Entonces, otra vez me quedo, ¿y ahora qué hago, no? ¿Diferencias entre el momento de los 18 años que empezaba ahora? Pues bueno, llegaba cerca de 10 años ya de experiencia en el sector, llevaba ya un bagaje y con ese interés para la empresa, ¿no? Entonces, al estar en el paro, pues digo, ¿y por qué no montó una empresa yo? Entonces hice una web de descuentos que eran exclusivos para la gente que estaba en paro, que mediante una tarjeta pues podían comprar el pan, la leche, etcétera, pues con más económico, ¿no? Y era, bueno, en fin, me lo pasé pipa, fue muy chulo el poder crear un negocio, poder ver todas las bastantes que había, pero no competíamos con Groupon, La Vida es Vida y con otras páginas que seguramente conoceréis que son muy fuertes y que, bueno, no conseguía hacerlo lo mejor posible pues para gestionar a la empresa, ¿no? También igualmente me he encontrado con casi 30 años, con un sueldo muy bajo, que casi no sé qué voy a hacer y ya creo que, ¿qué hago a partir de ahora, no? Y dije, bueno, tengo un gran bagaje de experiencia, ya llevo más de 10 años, me considero un comercial, un vendedor preparado, pues voy a hacer lo que yo ya sé hacer, lo que he estado trabajando hasta ahora y lo que puedo presentar, no tengo esta carrera, pues voy a presentar eso, ¿no? Y a través de varias entrevistas de trabajo, pues tuve la oportunidad de encontrar a FreeRabbit y FreeRabbit de alguna forma pues voy a encontrar a mí, empecé como vendedor, me dieron la oportunidad y empecé trabajando. Es espectacular, o sea, al final FreeRabbit es una empresa que es a nivel multinacional, exportamos a distintos países, somos líderes en alimentación, en el canal impulso y entonces, bueno, ahí había quizás una progresión, hasta ahora había estado en empresas pequeñas, a nivel familiar, que sí que ganaba una experiencia y a nivel de desarrollo, pues mío personal, pues era estupendo, pero ahora ya estaba en un sitio donde realmente podía escalar a más posiciones y con el sueño pues de llegar a cargos y poder llegar a dirigir gente y a establecer estrategias, ¿no? de venta. Y bueno, pues casualmente a partir de aquí, pues cuando ya llevaba tres años que parecía que ya me había estancado como comercial, que iba a seguir ahí, FreeRabbit me dio la oportunidad pues de crecer laboralmente y de darme la oportunidad de elevar a un equipo de personas, que al final es el cargo que estoy ocupando ahora, ¿no? Más o menos esta, resumiendo, esta ha sido mi vida laboral, si os habéis fijado, ha habido una de caliente, una de fría, me he quedado tirado algunas veces, otras veces he podido seguir trabajando, al final lo que cuenta es que nadie regala nada, tienes que tener una pasión por lo que estás haciendo y que te guste, y al final eso lo encontré al final sin darme cuenta, al final empecé a trabajar de vendedor, vi que me gustaba y mediante, iban pasando los años, iba cogiendo esa experiencia que a la vez pues me sirvió pues para conseguir llegar a mis responsabilidades y a mejores condiciones, ¿no? Así que de algún modo yo lo que os podría decir es que intentar encontrar lo que a vosotros os apasione, os guste, os sentís cómodos y al final, no sé, habrá casos hasta como en el mío que os podría decir la tópica frase de que yo no he trabajado nunca y no he parado de trabajar, pero en el sentido de que he disfrutado y me lo he pasado muy bien en el día a día, porque al final he hecho lo que me he sentido cómodo y he querido. Y al final con esta experiencia acabas llegando pues a oportunidades. Mi futuro ahora pues me planteo seguir creciendo, me planteo seguir creciendo y aprendiendo de los profesionales en los que estoy envuelto y aspiro pues más adelante a ser responsable de otros jefes de ventas y a poder seguir creciendo dentro de la empresa. Y ahora estoy en la empresa grande que seguramente me va a permitir llegar a eso si yo sigo con esta presión y trabajando esta experiencia. Más o menos hasta aquí. Muy bien Jordi, pues muchísimas gracias. Sin duda es un relato muy inspirador de superación, como tú decías, esos altos y esos bajos que ocurren al final en la vida de todos, pero bueno, lo importante es seguir adelante, seguir desarrollándose, reinventándose de forma continua, que esta es una competencia que sin duda todos tenemos que entrenar a día de hoy, quizá más que nunca, ¿no? Porque el trabajo, la vida profesional evoluciona, incluso nosotros construimos una parte, pero hay parte del contexto que también determina, como en tu caso. Muchísimas gracias y continuamos con la siguiente experiencia que nos la va a contar Judith, que es ingeniera de innovación y desarrollo en Simón Tech. Hola, soy Yuki Harro y tengo 25 años. He estudiado ingeniería mecánica e ingeniería de diseño industrial. Actualmente estoy trabajando en Simón Tech, en el departamento de IMAXD, y en la parte de Switch & Sockets, que lo que viene a ser son los enchufes de casa. Y actualmente estoy llevando unos proyectos que se llaman A Medida, en los cuales grandes empresas piden su propuesta de diseño y producto, que no existe en catálogo, y entonces yo valoro la propuesta y la llevo a cabo. En Simón llevo tres años trabajando, y es la primera y la única empresa donde he estado trabajando sobre mi profesión. Aunque llevo trabajando desde los 14 años cuidando a niños, en supermercados, etc. Creo que es una parte muy importante a hacer, ya que comienzas a lidiar con tus primeras finanzas y tus primeras responsabilidades. En 2011 comencé la carrera, cuando llevaba dos años estudiando, consideré que necesitaba una parte muy importante, que era el aprender a hacer diseño en 3D, tocar la materia prima, mirar realmente presencial cómo se hacían las cosas de ingeniería, porque en la carrera te lo enseñaban todo muy por encima, te enseñaban cosas que realmente no llegas a tocar nunca, y entonces comencé a hacer un grado superior en diseño y fabricación mecánica por las tardes. Cabe decir que cuando estudiaba el cuarto de la ESO, decidí hacer bachillerato tecnológico, pero no constate la idea de hacer una FP, ya que consideraba que era algo como inferior, y que yo debía hacer la selectividad, ir a la carrera como todo el mundo, y como todo el mundo me había dicho, aunque no supiera lo que estudiaba igual, yo tenía que ir a hacer la carrera. Y a día de hoy considero que es una opción muy buena, para hacer, porque ya que desde el primer año, que haces el grado superior, o una FP, tocas gran parte de las cosas que vas a hacer, si eliges esa profesión realmente. Y en la universidad esas cosas no suceden, hasta que no llegas a un punto de hacer prácticas, y a prensas y tal, porque lo único que haces es hacer muchísimas asignaturas, que sí que sirven de aprendizaje, te las vas a llevar, porque realmente, dependiendo de qué empresas trabajes, lo vas a utilizar, pero no tocas realmente lo que haces, y luego te llevas a sorpresa cuando haces las prácticas, y realmente no te puede gustar. Entonces, en Simón, entré haciendo prácticas del grado superior, y luego, cuando las acabé, me propusieron hacer las prácticas de la carrera, también las hice, y finalmente me quedé en el equipo. Aparte de toda esta trayectoria de mi profesión, me encantan las finanzas, siempre digo lo mismo, no siempre, lo que escoges con 16 o 17 años, para dedicarte a una vida, debe ser realmente la finalidad, y el trabajo de tu vida, y ser los únicos estudios que hagas para toda tu carrera, ¿no? Y bueno, yo recuerdo esta etapa como muy catastrófica, sobre todo en el momento de decidir que iba a estudiar, que si me iba a equivocar, que si comenzaba algo y no me gustaba, si después iba a perder un montón de años, en si me equivocaba y comenzar otra cosa, iba a acabar muy mayor, de lo que todo el mundo, los miedos que te ponen todo el mundo de tu alrededor, y si se pasaban mis cosas por la cabeza. Obviamente, no quiero decir que no es una decisión muy importante, lo es, pero no pasa nada, si no sabes lo que te gusta, si no has escogido lo que realmente te quieres dedicar, o si finalmente acabas estudiando o acabas estudiando eso, y después me quieres estudiar otra cosa, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado, me gusta mucho el sector de ingeniería, pero me he dado cuenta que el tema económico, de las económicas y las finanzas, me gusta mucho, entonces, pues, ahora he comenzado a estudiar esa parte. Aunque cabe destacar que yo comencé la selectividad, pensando que iba a estudiar económicas y administración de empresas, y acabé inscribiéndome a una ingeniería, y por el simple hecho de que me gustaban los números, no sabía qué hacer, todo el mundo me decía que si estudiaba económicas, no iba a tener trabajo, porque todo el mundo iba a estudiar económicas, a estudiar AD, y bueno, mi hermano, justo en esa época estaba estudiando ingeniería, y dije, pues, ¿sabes qué? Que me voy a estudiar como en la ingeniería, y ya está. Y por eso decidí. Y bueno, por eso que tengo 25 años, que nunca se acaba de aprender, nunca se acaba de leer, de estudiar, de aprender, de escuchar a todo el mundo, y donde puedas más aprender. Y bueno, actualmente creo que existen muchas vías para poder estudiar, lo único que mi consejo es que una persona no se quede parada por el no saber, porque se puede probar, se puede leer, se puede intentar, puedes hacer mil cosas antes de quedar separado, y no por conseguir un título, o por tener la típica frase de tener algo en la vida, sino porque considero que la ignorancia está muy presente en el mundo en el que vivimos, y una de las soluciones para no ser ignorante es poderse formar, aprender y escuchar, sea como sea, y sobre todo luchar por encima de cualquier cosa, por vuestro objetivo y vuestra finalidad en la vida, nunca es tarde. Y bueno, hasta aquí mi experiencia. Pues muchas gracias Judith por compartir y qué bien que al final esas finanzas o esos números llegaron a tu vida, al final si hay interés, creo que ese es un poco el mensaje, que al final si escuchamos un poco lo que se nos da bien, lo que nos gusta sobre todo, pues tarde o temprano, o en la medida de las posibilidades, tenderemos a aproximarnos a ello, y no importa las decisiones que se tomen entre medias, pero que hay como una especie de imán, que te acaba llevando y... Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos con la siguiente experiencia, en este caso es María López, epidemióloga en el Hospital Clínic de Barcelona. Cuéntanos cuál es tu experiencia, María. Vale, hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, como comentaba Sara, yo trabajo en el Hospital Clínic, estoy haciendo la residencia en Medicina Preventiva y Salud Pública, y os contaré un poco cómo ha sido mi camino hasta aquí, ¿no? Bueno, cuando tenía 16 años, yo estaba en el Real Conservatorio Profesional de Danza en Madrid, iba a danzar por las mañanas y por las tardes al instituto, y realmente lo que quería en ese momento era ser bailarina, ¿no? Lo tenía como muy claro. Y bueno, pues en algún momento empecé a ver que no era algo que me llenaba 100%, que yo quería hacer algo que aportara algo más a la sociedad, o por lo menos que yo consideraba que aportara algo más, de otro modo. y tuve una experiencia que me cambió bastante, que fue un viaje a África. Es un programa de jóvenes que se llamaba en su momento Madrid rumbo al sur, y permitió hacer una experiencia de dos, tres semanas viajando por un país de África, conociendo ONGs, y haciendo como una introducción a Cooperación al Desarrollo. Y bueno, pues la verdad es que esta oportunidad me cambió bastante, porque me di cuenta de que el baile quizá se me quedaba un poco corto, y quería buscar otra profesión que a mi punto de vista aportara algo más. Entonces elegí el bachiller de Ciencias y decidí hacer la carrera de Medicina. Y bueno, pues elegí hacer esta carrera con una visión un poco idealizada. Yo me veía, pues no sé, en África, con un maletín, yendo a cuidar a poblaciones nómadas, no sé, una cosa muy idealizada, que claramente no era la realidad. Pero en su momento me pareció que estaba muy bien. Y fue un camino duro. La carrera de Medicina son seis años, como sabréis, y se centra mucho en aspectos biológicos de la enfermedad, en genética, biología molecular, farmacología, un montón de asignaturas muy teóricas, que a veces se hace duro, ¿no? De hecho, yo en tercero de carrera tuve como una especie de lapsus, y cogí un año sabático porque no tenía nada claro qué era lo que yo quería hacer. Y bueno, creo que es algo bastante normal, que en las carreras universitarias mucha gente se encuentre perdido, que a lo mejor no se habla o tal, pero yo creo que es algo que pasa muchas veces, por cómo es el sistema de formación. Porque tú tienes una idea cuando eliges la carrera, y cuando estás allí, pues tienes una experiencia diferente. Entonces, es como un choque constante entre expectativas y realidad. Pero bueno, finalmente decidí volver y terminar la carrera, y la verdad es que me alegro bastante porque me ha permitido hacer la especialidad que estoy haciendo ahora, que es salud pública, y que se enfoca bastante más con mis intereses, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la residencia de medicina preventiva y salud pública, que probablemente no conozcáis porque casi nadie conoce, pero bueno, ahora es un poco más famosa porque Fernando Simón, ¿sabéis quién es? ¿No? Pues, él es epidemiólogo, y es ahora como una imagen bastante famosa en nuestro contexto. Y bueno, pues la residencia tiene cuatro salidas, sobre todo, que son medicina preventiva hospitalaria, salud pública, investigación y política. Entonces, la medicina preventiva hospitalaria se dedica más a vacunas, por ejemplo, todas las campañas de vacunación ahora del COVID, pues se organizan desde preventiva. También los programas de cribado, de cáncer de mama, cáncer de colon, que a lo mejor tenéis algún familiar que haya ido a alguno de estos programas, pues esto también se organiza desde preventiva. Luego está la parte de salud pública, que a mí es la parte que más me interesa, y salud pública es una rama de la salud que se preocupa de la salud de las poblaciones, y no tanto del individuo. Entonces, no tratamos tanto al individuo, sino a la población en su conjunto. Entonces, una de las partes fundamentales de la salud pública es que los lugares donde las personas viven, trabajan, se relacionan, son tan importantes o más importantes que su propia biología o su genética. Entonces, esta rama contactó mucho con mis intereses, porque yo también en la carrera me daba cuenta que gran parte de los problemas que tiene la gente no se resuelven con medicación, se resuelven con otro tipo de ayudas sociales o económicas, y bueno, pues la salud pública viene a tratar un poco todos estos temas. Entonces, se trata de hacer desde programas de actividad física, programas de nutrición, control de infecciones también, es otra rama, los brotes, bueno, ahora el control del COVID es parte de todo esto. Entonces, bueno, un ejemplo muy claro es para demostraros cómo donde hemos nacido, por ejemplo, afecta a nuestra calidad de vida, es que en Madrid y en otros días como Barcelona o en Inglaterra, una persona que ha nacido en un barrio pobre puede vivir 10 años menos de media que una persona que ha nacido en un barrio rico, ¿no? Entonces, estas diferencias son diferencias que consideramos injustas y modificables, y es lo que intentamos cambiar desde la salud pública. Luego está la parte de investigación que también es muy interesante y es muy amplia. Puedes trabajar en investigación de todo tipo, por ejemplo, investigación en epidemiología ambiental, cómo afecta si vives en un barrio verde, si hay parques en tu entorno, la contaminación en el aire, o por ejemplo, si en el patio de la escuela tienes, o en el instituto, tienes zonas verdes, por ejemplo, esto se ha visto que mejora la actividad física y mejora el rendimiento de los alumnos, pues todo esto son estudios que se hacen desde la salud pública en conjunto con otras disciplinas. Y por último, política, porque también hay una rama de la salud pública que puedes terminar siendo asesor de parlamentario o trabajar en un partido político como asesor en salud, que también es interesante. Bueno, pues es un resumen muy amplio, pero bueno, creo que se ha hecho un resumen bastante variado de lo variado que es la especialidad de salud pública. Entonces, es importante que es un trabajo, o sea, quería remarcar que es un trabajo multidisciplinar, que yo trabajo con biólogos, con veterinarios, con toda gente que viene de ramas de la salud, psicólogos, pero también gente que ha estudiado políticas o sociología, por ejemplo. y bueno, antes había una foto que era de un curso que hicimos en el hospital de investigación, entonces, por ejemplo, eso es algo que hicimos en el hospital para enseñar a otros profesionales sanitarios a investigar, a investigar, ¿no? cómo la salud, o sea, cómo los pacientes viven en el hospital, qué experiencias están teniendo de trato y también eso es algo interesante. Entonces, nada, para terminar os quería leer una frase de un autor muy relevante en medicina preventiva que se llama Geoffrey Rose y que en los 90 escribe un libro que se llama La estrategia de la medicina preventiva y dice esto, dice, los principales determinantes de la enfermedad son sobre todo económicos y sociales y por lo tanto sus remedios también deben ser económicos y sociales. La medicina y la política no deben ni pueden estar separadas una de otra. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti María por compartir tu experiencia y por ampliarnos la visión del campo de la medicina que no existe. Creo que nos ha quedado muy claro que no es solo una acción reactiva cuando hay un dolor, cuando hay una enfermedad, sino que la parte preventiva tiene mucha importancia y no solo nos curamos o necesitamos cuidados los individuos sino que también como sociedad y bueno, no podía ser más reveladora tu experiencia que en un momento como este que son conceptos que ahora podemos entender más fácilmente. Bueno, pues ahora vamos a pasar al turno de las preguntas. Hemos ido recogiendo preguntas que los alumnos y las alumnas han ido enviando por los chat o nos han ido trasladando así que si os parece os voy a lanzar algunas preguntas específicas para cada uno de vosotros y después haremos otra ronda un poco con preguntas más generales para que podáis también conversar entre vosotros tranquilamente. Voy con la primera, Jordi. ¿Qué es lo más difícil y lo más bonito de trabajar con personas y de liderar equipos? Bueno, lo más bonito al final es ver cómo de alguna forma puedes motivar o orientar a aquella persona a que rompa una barrera, una dificultad para llegar a un objetivo en concreto. Al final, nosotros en el mundo de la venta no es vender y vender cualquier cosa y venga, al final se trata de ofrecer aquel producto que haga crecer al cliente, que se haga en su beneficio y que a la vez nos haga crecer a nosotros. Entonces, puede haber un distinto producto o puede haber un servicio que el comercial le cuesta de introducir en el mercado, de poderlo trasladar a los clientes los beneficios. Entonces, al final es buscar aquel argumento, es buscar aquella parte positiva para que el cliente acabe aceptando y viendo la parte positiva de ello. Y de algún modo, cuando un comercial entra en dificultad para poder establecer esta estrategia o finalizar la venta, pues como tú desde fuera, desde otra óptica, puedes ver cómo está argumentando y puedes ver, pues mira, a lo mejor lo tendríamos que plantear desde este modo o a lo mejor incluso en otros aspectos de decir, oye, no le ofrezcas de este producto, sino ofrécele este que seguramente le irá mucho mejor al cliente y tendrás más facilidades que lo venda y encima el cliente final lo va a acabar vendiendo, que al final es la misión de todo vendedor, no solo es tu venta, sino que a quien solo vendas tú, estamos hablando de empresa con empresa, no cliente final, pues que al final esta otra empresa lo acaba vendiendo. Es poner, al final es poner un foco y una luz en aquellos vendedores. Esto es una parte complicada, quizás es de las difíciles de hacer trasladar a los equipos, pero a la vez es la más gratificante cuando ves que mediante estas estrategias o esta otra formulación de cómo encararlo consigues con éxito conseguir la venta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Una pregunta para ti, Judith, ¿qué tipo de productos has diseñado y tienes compañeras en tu entorno? Muy buena pregunta. Primero, en el departamento de ingeniería de Susan Sockets no hay ninguna chica ingeniera, todos, bueno, todos somos, bueno, todos son chicos, si no recuerdo mal, somos unos 40 más o menos y sería más joven y la única chica y bueno, los productos que suelen pedir mayoritariamente suele ser, por ejemplo, un hotel que le guste el producto personalizado, donde, por ejemplo, haga otro color que nosotros no tenemos, porque nosotros tenemos naranja y verde, pues no quieren de color rojo o rosa y hacerlo realidad, poner su logotipo en el diseño, que en vez de subir y bajar persianas suban y lo bajen, por ejemplo, te piden cualquier cosa, la verdad. Y bueno. Muy bien, pues muchas gracias. María, a ti te toca una pregunta obligada, ¿cómo afectó la pandemia a tu trabajo y cómo lo ha, bueno, y cómo sigue afectando, si es el caso o cómo lo ha transformado, cambiado? Pues muy buena pregunta porque la ha cambiado de lleno. Por ejemplo, antes en control de infecciones nos dedicábamos a tuberculosis, ¿no? A casos importados de dengue, de chikungunya, de enfermedades tropicales y claro, con el COVID, pues o sea, cambió todo y los primeros meses, de hecho, yo estaba en el hospital y nos dedicamos 100% al COVID. De hecho, iba a hacer una estancia en un centro de investigación y no la tuve que cancelar porque, claro, teníamos que estar todos en el hospital trabajando y la verdad es que ha cambiado mucho la salud pública en el aspecto de que ahora hay, bueno, se ha centrado mucho en el COVID y también se ha visto lo importante que es para la sociedad, ¿no? porque hasta ahora a lo mejor era un papel que estaba bastante renegado y que nadie sabía lo que era, pero pues ahora nos hemos dado cuenta que es bastante importante y esperamos que esto signifique también tener más recursos porque dentro de la salud, pues la salud pública es una de las que reciben menos recursos hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, pues otras especialidades hospitalarias son mucho más, bueno, más conocidas y tienen bastantes más recursos y bueno, y lo único es que ahora, claro, hay mucho trabajo de COVID, ¿no? De control de infección de COVID y ha ganado un poco todo el panorama laboral respecto a otras salidas, pero bueno, puede cambiar, ¿no? También en un futuro. Bueno, de hecho, esperemos que cambie algo en el futuro. Jordi, pregunta para ti, ¿nos puedes recordar cuáles fueron tus primeros estudios y una experiencia o una formación que haya sido muy clave para el trabajo que desempeñas actualmente? Bueno, yo acabé la ESO, como os comenté antes, también hice el bachillerato, hice el humanístico de letras porque, bueno, las matemáticas no era lo mío y como he comentado, pues a nivel de historia, literatura y más, más, otro contador, me parecía más adecuado y más que nada por descarte porque era lo que, donde me podía sentir más cómodo que en lo otro porque al final ni una cosa ni la otra era lo que más me llamaba la atención en aquel momento porque otros objetivos tenía, que son los que he comentado antes. Aún así, cuando empecé a trabajar de vendedor y sí que al final el gran libro ha sido la experiencia y todo lo que me he encontrado en cada camino, todas las problemáticas o todas las dificultades que me he ido encontrando en el día a día y cómo podía darle la vuelta o sencillamente que me iba mal pero otra situación igual, pues ya sabía cómo defenderme, os aseguro que esta es la mejor experiencia que uno puede coger y más en un entorno laboral porque al final lo que está pasando y lo que realmente pasa a veces puede distar mucho. Aún así, sí que a nivel de ventas, a nivel de empresa, pues yo lo considero un arte. Al final, el vender es la persuasión, el intentar ofrecer pues algo que beneficie al cliente como os comentaba y todas aquellas técnicas que te puedan mejorar la técnica para llegar a encajar y acertar en aquello que beneficia al cliente pues es provechoso y a veces no solo en la experiencia sino en la calle pues también tenías que buscar en otros sitios recursos. Entonces, yo no encontré información profesional ni encontré una salida a nivel de estudios para la venta. Sí que encontré en escuelas de negocio pues cursos de técnicas de venta y entonces cuando pasados unos años de trabajar en distintas empresas pues sí que encontré a echar en falta pues esto, ¿no? Sí que el poder viajar con otros vendedores veteranos y escuchar sus experiencias pues esto te forma y vivirlo tú también pero también buscaba pues algo más, ¿no? Y sí que, bueno, me formé en técnicas de venta para coger pues otras herramientas para poder desarrollar mi trabajo. Tengo también un máster un máster online y en reputación online. Eso fue cuando quise montar mi empresa pues digo, bueno, voy a intentar pues tener algo más de conocimiento del mundo online, ¿no? Y más concretamente en redes sociales y en reputaciones de la empresa a través de los medios, ¿no? Y eso pues al final entre esto, mi experiencia en la calle y estos pequeños cursos pues digamos que me ha servido muchísimo en el día a día en el que estoy porque al final problemáticas que se encuentran mis vendedores en la calle son problemáticas que yo he vivido en mis propias carnes como vendedor durante estos 17 años de experiencia. Lo que de algún modo puedo hablar con conocimiento de causa y ayudar a mis compañeros a darles otras opciones, ¿no? para que encuentren su salida. Muy bien, muchas gracias Jordi y sin duda coincidís todos en que la experiencia y la práctica es lo que realmente nos aterriza a los pies en la tierra y bueno, nos da tablas y nos ayuda a crecer y a enfocarnos bien en nuestro trabajo. Judith, una pregunta para ti. ¿Cómo ha afectado la pandemia de alguna manera a vuestra empresa o a vuestro sector? ¿Habéis tenido que aplicar o crear algún producto nuevo o adaptar? Bueno, pues, bueno, en productos no, la verdad es que no, porque realmente lo que hacemos aquí son enchufes, sobre todo se han producido muchísimos para hospitales que hemos hecho muchas combinaciones para hospitales, pero nosotros nos dedicamos principalmente cuando son construcciones nuevas en edificios, entonces pues son enchufes que están ahí para toda la vida y no cambiamos mucho, pero en el sistema de trabajo, en las oficinas y eso sí, o sea, ha incrementado mucho el tema del trabajo, bueno, nuestra planta por ejemplo, antes éramos unos sesenta y pico personas, ahora han tenido que reducir pues quizá a veinte o quince y bueno, antes nos veíamos mucho más, podíamos comentar problemáticas de los productos entre nosotros y ahora pues eso ha cambiado muchísimo, la verdad, pero bueno, todo es adaptarse. Muy bien, pues muchas gracias, Judith. María, poniéndonos a la parte más de investigación, ¿qué medios tienes para investigar, qué aparatos, qué utensilios? Cuéntanos. Bueno, o sea, en salud pública la mayoría de las veces trabajas con un ordenador, ¿no? Entonces lo que necesitas saber es estadística, es programas estadísticos para hacer análisis de poblaciones, ¿no? Esto es lo, la mayor parte del tiempo lo que hacemos, pero por ejemplo puedes trabajar en equipos multidisciplinares y yo he trabajado por ejemplo en epidemiología ambiental, hice una estancia de investigación con gente que había hecho ambientales, ¿no? Entonces ellos recogían las muestras con tubos de NO2 para medir el NO2 de las zonas, con sonómetros, ¿no? Unos aparatos para medir el ruido, ¿no? Para ver cómo la polución ambiental y el ruido afecta la salud de la gente. Entonces, pues ellos recogían los datos y luego yo estaba en el equipo para analizarlos, para desarrollar informes, o sea, como que depende también un poco de en qué área te especialices, que utilizarás unos instrumentos u otros y probablemente estarás con gente que sea especialista en estos instrumentos y te ayudarán a, porque claro, yo no sabía nada de cómo funciona un sonómetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende, depende del área en el que estés. Muy bien, o sea, que los investigadores también podéis, una herramienta muy básica es un ordenador, no todos trabajáis con probetas ni este tipo de cosas, ¿no? No, la verdad es que no, en salud pública la mayoría de las cosas se hacen con un ordenador y sí, y con análisis de datos, vaya, por eso también trabajas con estadísticos, con programadores, también con ingenieros, o sea, es un campo en el que hay muchas profesiones realmente. Muy bien, pues bueno, os lanzo una pregunta un poco al aire y a todos, ¿en qué momento, cuál creéis que fue el momento clave en el que conectasteis un poco con vuestra vocación o descubristeis o entendisteis que era lo que más os gustaba y también si ha habido alguna persona o personas de vuestro entorno, bueno, personas, sin más, que os hayan de alguna manera inspirado o impulsado a encontrar esta, bueno, vuestro camino? Si queréis, continuamos con el mismo orden, pero es momento para que vosotros también podáis hablar. Si queréis, seguimos con el mismo orden, si os parece, al menos por mi parte, que al menos por rotación me tocaría a mí. Bueno, yo quizás fue el momento en el que dije esto es lo mío, esto realmente es lo que me gusta y donde disfruto el día a día fue cuando ya di el salto en una empresa ya profesional que en el que eso que decía, que ya tenía mejores condiciones, que ya tenía el coche de empresa y todo lo demás. Bueno, al final que era una empresa pues que ya más valiente, digamos, más profesionalizada y con un recorrido mucho más grande. Ahí empecé a trabajar al final con compañeros que llevaban muchos años en el sector y empecé a nutrirme de ellos, empecé a ver cómo ellos aplicaban sus técnicas de alguna forma, pues, cómo lo estaba haciendo yo y aquí ya empezó el gusanito. Hasta en aquel momento, hasta los veintipico de años trabajaba porque tenía que trabajar evidentemente, me gustaba lo que hacía, eso os lo aseguro que me gustaba, pero tampoco sabía hasta dónde iba a llegar ni qué crecimiento yo ni tampoco me planteaba qué crecimiento yo podía tener en una empresa, ¿no? Entonces, cuando llegué a esta empresa ya que os digo, sí que ya empecé a plantearme todos estos retos, ¿no? Personas que me han inspirado al final, bueno, era la ilusión mía de tener un trabajo con un buen ser, con unas buenas condiciones, que estuviera a gusto. Esta persona, yo he encontrado a una persona que me ha inspirado, que es una persona que empezó como yo, empezó siendo vendedor, de calle, y empezó también subiendo hacia, y ahora mismo, bueno, es el director del canal Granel de Free Rabbit, es una persona que le da muchísimas personas a su cargo, entre ellos, pues, desde personas que han estudiado carreras de administración y dirección de empresas, a nivel de marketing, y esta persona es la que, con su conocimiento y su experiencia, está llevando, pues, todo esto, ¿no? Entonces, a mí se me abrió la luz, ¿no? Se me abrió la luz cuando lo conocí, cómo trabajaba, aparte empezó a trabajar en la misma, viene de mi población, encima, y es de alguna forma la persona a la que a mí me gustaría, pues, enfocarme en un futuro, ¿no? Una persona que ha empezado desde abajo, que solo con experiencia y trabajo ha ido cerrando carpetas y ha ido evolucionando, cogiendo más responsabilidades, incluso llegando a ser uno de los máximos dirigentes a día de hoy en Free Rabbit, ¿no? Entonces, es un espejo para mí y para los que no venimos del mundo universitario, y que nos hace soñar y pensar que con trabajo, con pasión, ilusión y con mucha paciencia, quizás más paciencia que los demás, pues, podemos llegar a ocupar puestos de responsabilidad en compañías importantes. Y esta persona, bueno, Susan Mercadé, que es uno de, es mi icono, digamos, en la empresa. Bueno, ahora sí voy. Yo comencé a, bueno, a sentir que seguramente había cogido la rama que me gustaba cuando comencé a hacer el grado superior y pude hacer las prácticas en una empresa, porque realmente los años que llevaba en la universidad lo pasaba más mal que bien, porque bastante duro el tema de tener que estudiar, el tema que tener que dejar muchas cosas para poder dedicarnos a lo otro porque necesitas muchísimas horas y te comienzas a plantear de realmente me va a salir a cuenta, realmente lo que estoy haciendo es que el gran esfuerzo sirve para algo y ahí es cuando me comienzo a dar cuenta y coges un impulso para poderlo acabar todo y bueno, mi gran referente en lo que como he dicho antes fue mi hermano que estudió exactamente lo mismo que yo y la verdad que pero él su vocación 100% es la ingeniería se decide por ello por hacer cosas realidad cosas que no existen y la verdad que bueno es admirar vale sí pues yo como comentaba antes creo que tuve una experiencia que me marcó bastante que fue este viaje de sensibilización a la cooperación cuando tenía 16-17 años y bueno porque por ejemplo yo en mi familia nadie es médico mi madre es limpiadora y mi padre carpintero no tenía ninguna tradición ni siquiera de estudios de universitarios o sea vengo de una familia bastante humilde y bueno y para mí era bastante un reto porque ni siquiera nadie me hubiera animado a hacer medicina la verdad así que bueno en esta experiencia que tuve a los a los 16 años me marcó bastante en el aspecto de que me di cuenta que me interesaban más las bueno pues los aspectos sociales los aspectos más humanísticos ¿no? como vive la gente otras culturas también y y bueno y de hecho también quien me enseñó el camino de la salud pública fue la médica de rumbo al sur porque de hecho de este programa porque de hecho yo seguí yendo como como ayudante del equipo médico y el último año que terminé la carrera volví a ir ese verano y y yo estaba totalmente perdida no sabías hacer el MIR si no si si que iba a hacer yo no quería trabajar en un hospital ¿no? porque bueno cuando haces la carrera y haces prácticas en un hospital pues bueno ves que que es un ambiente muy jerárquico que funciona con unos ritmos muy concretos que bueno la relación médico-paciente es como es y tienes una presión de tiempo y y bueno yo no me sentía cómoda en ese ambiente no veía que la medicina clínica fuera algo que yo quisiera desarrollar no no me encontraba y y ella me me comentó por qué no haces medicina preventiva y salud pública que yo creo que ves bastante tu perfil y y la verdad es que me alegro mucho que me la haya porque ni siquiera habiendo estudiado medicina es una especialidad que te que te comenten ¿no? que que se conozca mucho entonces gracias a ella conocí la especialidad y y y empecé a investigar sobre ella y decidí qué era lo que quería hacer muy bien pues muchas gracias a los tres aunque provengáis de bueno de sectores o de de trayectorias muy distintas si hay elementos comunes pues es el un poco el esfuerzo ¿no? de el seguir adelante y un poco también la prueba y error que no en ninguno de vuestros casos estaba escrito cuál era cuál era la la profesión final ¿no? a la que estabais llegando y sin embargo pues a base de de conocer y de y de practicar y de explorar pues todos estáis en un lugar otra pregunta común para todos ¿cuál es cuál diríais que es el conocimiento más básico más imprescindible para desempeñar vuestro trabajo y un par de habilidades o competencias de esas soft skills que llamamos y si si son y si esas competencias las tenéis dentro de alguna manera están relacionadas con vuestra personalidad o las habéis aprendido a lo largo del tiempo Jordi te toca creo sí de verdad para seguir la línea bueno en mi caso pues yo soy una persona extrovertida me gusta hablar con la gente no soy más bien callado ni me escondo sino que me gusta soy echado bastante para adelante y me gusta pues eso conocer a gente entre hablar conversaciones interesarme por ellos al final esto es un factor un poquito fundamental quiero decir un vendedor tiene que llegar al cliente y tiene que interesarse con él al final tengo vendedores que llevan muchos años tengo vendedores que llevan 30 años vendiendo y entablando conversaciones con los créditos o sea que de algún modo tienes que tener estas ganas y esta poca vergüenza de salir adelante y de conocer a gente a nivel de técnicas pues esto lo vas te vas formando y vas conociendo que al final es lo que me pasó a mí así que muchas técnicas de ventas al final también es lo que te van diciendo y vas cogiendo formación pero digamos que me acuerdo que al principio me soptaba de vendedores que decían no hables los vendedores buenos no hablan no tienen que hablar tiene que hablar el cliente tienes que conseguir que hable el cliente que sepas exactamente cuáles son sus motivaciones qué es lo que él espera qué es lo que necesita y a partir de ahí ver si tú tienes una propuesta que se pueda adecuar a lo que él a lo que él está esperando entonces esto es un poco unos mitos a veces falsos que se pueda romper todas estas técnicas de esto de dejar que hablar y hacer preguntas para las preguntas adecuadas para obtener la respuesta que tú quieras pues todo esto lo vas te vas formando en el día a día y lo vas aprendiendo y en la mayoría de empresas cuando empiezas de vendedor estás trabajando con otros veteranos digamos que aprendes de ellos también y es algo que poco a poco vas cogiendo pero no es una cosa que sea matemática que sea exacto es decir en función de uno mismo coge una forma y una manera de llegar a la otra persona y de poder conseguir esta conexión al final cada uno acaba encontrando quizás su propia técnica siempre dentro del encuadre del encuadre que os estaba comentando de general ser ser acebido tener ganas de hablar con la gente de 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 interesarse por los demás y y no de y no más bien de ser más bien callado o pues en principio básicamente es esto ¿no? digamos lo principal es es esto bueno pues en mi sector yo creo que que lo que bueno tienes que saber sobre todo es el tema del 3D el tema de los planos de las piezas y todo esto pero claro dependiendo en qué sector tú desarrolles aprenderás de unas maneras o de otras es muy diferente por ejemplo hacer enchufe es que hacer coches o hacer televisiones o hacer aviones es que es un sector tan amplio que dependiendo en qué en qué sector comiences tu experiencia comenzarás a tener bases técnicas fuertes entonces yo creo que cualquier ingeniero lo que su gran su gran kit que tiene que tener para siempre es que tiene que saber buscar una solución rápida económica y que sea fácil de hacer en cualquier en cualquier producto en cualquier sector y en cualquier problemática en cuanto a conocimientos que yo necesite para mi profesión dentro de la residencia de medicina preventiva y salud pública se hace un máster en salud pública y realmente es aquí donde adquieres los conocimientos necesarios porque bueno en la carrera de medicina es un aspecto que no se trata mucho y de hecho en el máster de salud pública coincides con gente que viene de otra de las ramas de la psicología de la biología de bueno es un máster al que hacen personas con diferentes estudios previos y es ahí donde realmente adquieres conocimientos de epidemiología de promoción de la salud de aspectos que utilizamos en el día a día ahora y en cuanto a habilidades y competencias diría que trabajar en equipo que es algo que tienes que hacer constantemente por eso porque trabajamos en el hospital trabajamos con otros especialistas con enfermería con gente muy diversa y fuera del hospital trabajas también con profesionales de otros campos y tienes que aprender a trabajar en equipo constantemente también hablar en público que es algo que a mí me da mucha vergüenza la verdad pero bueno igual que hoy estamos aquí hablando pues otras veces tienes que hablar en frente de un servicio del hospital en frente de la consejería de sanidad tienes que explicar por qué es más importante hacer un parque que hacer no sé otra cosa o defender una idea porque necesitas recursos para mejorar yo que sé la nutrición porque necesitamos recursos para hacer una campaña antitabaco entonces siempre tienes que estar hablando en público e intentando defender tus ideas lo mejor posible cosa que es bastante difícil y ya han dicho dos pero voy a decir tres y la última diría conocer idiomas porque realmente por ejemplo todo lo que es en investigación se hace en inglés es así o la mayoría se hace en inglés y tienes que poder leer artículos en inglés incluso hacer presentaciones en inglés en conferencias o congresos y igual otros idiomas también si te quieres dedicar a cooperación internacional o a viajar a otros países también es importante que es algo que bueno yo por ejemplo sigo aprendiendo porque es necesario muy bien pues muchas gracias por estas pinceladas y estas pistas otra pregunta para todos ¿cómo os imagináis el futuro de vuestras profesiones o sectores como vosotros lo queráis pensar en 10 o sea perdón en 15 y 30 años bueno empiezo yo ¿verdad Sara? vamos siguiendo ostras 15-30 años tiras muy tiras muy para arriba yo no tengo una bola de cristal y sin duda no sé cómo ir pero bueno sí puedo hablar de lo que ha ido ocurriendo hasta ahora ¿no? al final y a lo mejor esto puede tener algún recorrido en el caso de las ventas y el contacto con el cliente pues como vendedores entran nuevas formas de trabajar nuevas métodos es decir yo no creo que los trabajos al final se acaben o se agoten o desaparezcan sino que en todo caso se transforman o cambian ¿vale? entonces en la venta bueno yo empecé con hace 17 años empecé con un blog de notas un bolígrafo apuntaba los pedidos ahí con unas muestras y lo mandaba por fax que era un tipo de teléfono que consiga mandar información una hoja que la pasabas y así pasaban los pedidos a la empresa ¿no? a día de hoy voy con una con una tablet que tengo tal de información ahí imágenes hacemos los pedidos ahí puedo ver pues todo toda información del cliente que me sirve a mí de ayuda para ver qué productos pues a lo mejor me está dejando de comprar y bueno averiguar el porqué los está comprando o sea al final todo de facilidades ¿no? estamos en el mundo de la información estamos en el mundo del dato la fiabilidad del dato es importante creo que esto es el recorrido que va a ir en un futuro es esto ¿no? al final el de tener la información para hacer la oferta más adecuada al cliente los canales para llegar al cliente pues yo creo que el vendedor siempre va a estar siempre va a estar a día de hoy nosotros tenemos aplicaciones de venta los clientes hacen sus pedidos por la aplicación sin necesidad de que vaya un vendedor directamente a ofrecerles el producto pero sí que aún así existen cada vez vamos a la figura más de gestor gestor del punto de venta de cómo tenemos los productos expuestos en qué parte pues pueden dar más sensibilidad de ser comprados para el shopper o despertar partes más emocionales y al final contar esta historia ¿no? y quizás los métodos a futuro van a variar van a cambiar quizás ya no será el viajante típico como yo empecé con las maletas cargado para arriba para poder enseñar el producto esto ya quizás va a ir desapareciendo pero sí que el método de venta cambia pero sí que la gestión el contacto con el cliente siempre va a estar siempre tiene que estar ahí por algún modo dar esta parte de orientación ahora el pedido se puede hacer de otras maneras orientar al cliente en qué productos y aconsejarle la toma de decisiones siempre va a haber gestores de un modo o de otro a lo mejor lo haremos como ahora que también lo hacemos a nivel online y a nivel de plataformas pero no solo dejando el producto solo desemparado solo a nivel de imagen o de características y que el shopper elija creo que va a haber algo mucho más y en eso es en el que estamos presentes en el que estamos trabajando para que el consumidor final o el cliente que va a vender el consumidor final pues tenga otro canal de venta y nosotros estar presentes en ese canal pues muchas gracias a que la tecnología de alguna manera puede cambiar los medios o las formas o los formatos pero sin embargo el servicio o la esencia de vuestro de vuestro trabajo de alguna manera continuará nos sustituye o sea disculpa creo que no va a sustituir la tecnología sí que te va a ayudar y va a ser una una mejora pero no nos va no nos va a sustituir sencillamente en vez de hacer 30 visitas a las 15 y a clientes puntuales para enseñar para ayudarles muy bien el foco del dato pues muchas gracias Judith por ejemplo tu caso pues yo creo que nuestro sector es el sector del temor por el cuidado que vienen las nuevas tecnologías y van a desaparecer un montón de puestos de trabajo sinceramente creo que es uno de los sectores con más futuro por el tema de las nuevas tecnologías de los nuevos robots que salen mil cosas considero que bueno que cada o sea si en un año con el tema de la pandemia todo está cambiando tanto en 15 o 30 no me quiero ni llegar a imaginar y bueno creo que sí que es uno de los sectores que más 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 y bueno más va a crecer en el tema de de bueno de las nuevas tecnologías de las cosas que pueden llegar a salir y la y las nuevas ideas muy bien pues muchas gracias María cómo van a ser las ciudades y cómo nos va a afectar a la salud pública vale pues en el ámbito de la salud pública yo creo que que laboralmente va a haber una plantilla más joven porque ahora hasta ahora la verdad es que hay gente bastante más mayor trabajando y yo creo que se está ahora haciendo un recambio generacional más profesionalizado en el aspecto de que antes muchos habían hecho medicina pero luego se había hecho un posgrado o algo así ahora ya el camino está como más marcado en el aspecto de que tienes que hacer la residencia o tienes que hacer un máster de salud pública o otros másters hay gente que tiene varios máster o tiene el doctorado por ejemplo entonces yo creo que va a ser un camino más profesionalizado en ese aspecto y también creo que va a estar muy influenciado por la tecnología como comentaban los compañeros porque bueno como hemos visto en esta pandemia los datos son muy importantes y el registro de datos es muy importante entonces yo creo que habla más profesionales de informática de ingeniería trabajando en salud pública para mejorar los sistemas de información que es muy importante y yo que sé por ejemplo en preventiva nosotros seguimos tirando bueno hasta ahora seguimos tirando las cartillas de vacunación que seguro que los tendréis por ahí y tienes que llamar a tu madre ¿dónde está la cartilla de vacunación? esto dejará de existir esperemos pronto será todo informatizado y bueno yo creo que será más eficaz también Muy bien pues muchas gracias sin duda esas cartillas de colores que nadie encontramos bueno pues muchísimas gracias a los tres ha sido un placer y bueno pues como está ocurriendo en todas estas sesiones nunca acabamos de saber o de descubrir profesiones incluso maneras de acceder a ellas que al final es lo más lo más interesante y lo más rico que nos estáis dedicando un tiempo preciosísimo y que os lo agradecemos mucho y lo dejamos aquí por ahora Gracias 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 Gracias